MIMENTORIO Nunca me engaña, siempre anda conmigo Y me encanta, en mi oído su sonido Me da tranquilidad, felicidad Y luego lo transmito a mi diario personal Grabo, escribo y luego se los digo que Esto fue lo que escribí cuando me enamoraba Más del beat, más del beat Y yo escribo para ser feliz No notaba que esto iba a estar así Y yo escribo para ser feliz No notaba que esto iba a estar así No notaba que esto iba a estar así Y por nadie dejaría yo el rap Y eso lo podrán comprobar Porque recuerdo cuando ella me dijo el rap o yo Y le dije, te voy a extrañar Pero hazte a un lado porque tengo que grabar Y es la verdad, si por muchos vengo yo a hablar Por eso lo tengo que nombrar Y de donde he venido, claro sé que Por una mujer he nacido Pero voy a rapear ya que Ha sido mi objetivo, motivo de mi vida Dime si acaso te incomoda Oír que el rap lo tengo en mi cora Y a los que me apoyan un agradecimiento Y los que me entienden verán que no miento Y de todas formas alguien no durará a tu lado Pero el rap por siempre se ha quedado Por siempre se ha quedado Ajá Ni más tú, Dios Jajaja Ah Echirrera Tutu nega pan Adiós Varo B著 Varo ¡Gracias!